¡A la derecha! ¡Derecha! ¡Recto! 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 Esto antes era una fábrica de margarina, pero no cuando yo era chico. Yo era chico, esto era una... Había una panadería por ahí. Y la mitad como que estaba abandonado. Y ya vamos a andar en bicicleta aquí porque siempre uno tiene el viento en contra. Era largo y aburrido el camino al centro. ¡Derecha! ¡No te quedes atrás, Lili! ¡Chapo! ¡Y se los cambio!